Y, bueno, en este sentido, encontré una película de culto, Jorge, que es de 1984. Es de un director bastante controvertido que se llama Jaime Humberto Hermosillo. ¿Y por qué es controvertido este director? Pues porque ha estudiado la conducta de los mexicanos, ha estudiado algunas respuestas, como lo que ocasiona, cómo funciona la sociedad mexicana dentro del núcleo familiar, con la sexualidad, y estos temas los ha expresado en sus películas. La película de la cual les voy a hablar el día de hoy es El corazón de la noche, y es un drama bastante tétrico, incluso con un aire ahí como de misterio y terror, que es bastante interesante y poco usual dentro de las tramas de las películas. Esta película inicia pues con un instructor de manejo, que está dando unas clases para aprender a manejar, y en uno de sus recesos empieza a observar en una plaza pública, que por cierto es una locación de Guadalajara, a un ciego y como está al lado de una muchacha como leyendo un libro en braille. Jorge, ¿esta película te suena familiar? El corazón de la noche. No, yo te estoy escuchando, la verdad es que sí, esa película, El corazón de la noche, es una película mexicana en la que participa Pedro, no es cierto, mentira. Pedro Armendariz. Sí es cierto, Pedro Armendariz Jr., Pedro Armendariz Jr. es protagonista. Marcela Camacho, Jorge Valsaretti. Y Jorge Valsaretti. Marta Navarro. Marta Navarro, bueno, Marta Navarro también, pero es más, fíjate, incluso hasta la presencia de Pedro Armendariz no es tan fuerte como los dos actores principales, que es justamente una muchacha que no tiene habla, es muda. Es sordo-muda. Es sordo-muda y este el instructor que está completito en sus cinco sentidos, como tú lo dices, y que se encuentran por alguna situación y se abre o se destapa una idea de sociedad oculta, una idea de pertenencia a grupos minoritarios que incluso por ser minoritarios excluyen a las demás personas. Es decir, si no tienes una discapacidad o si no te falta o te falla algo, pues no puedes pertenecer a este grupo social. En este caso, la historia se desarrolla en Guadalajara, pero sí recuerdo la película El corazón de la noche. Fíjate que de esta película me llamaron mucho la atención todos los elementos que podemos observar en la puesta en cámara, porque puedes observar el México que era en los años ochentas, un México donde las áreas verdes estaban rodeadas no de puestos ambulantes, no de parejitas paradas o recargadas, sino más bien de espacios para sentarte, unos espacios bonitos de bancas de madera, bien conservadas. Espacios públicos libres. Y aptos para estar sentados, o sea, no eran así como ahora les ha dado por poner maceteros y la gente se tiene que sentar en las macetas en lugar de que pongan bancas, porque las bancas están pues totalmente ya destruidas o en mal estado y terminan por quitarlas. También puedes observar los coches, incluso los refrescos o las marcas que existían en ese entonces y que los logos eran distintos. Dentro de esta película, fíjate que uno de los temas eje que más me sorprendió fue el sentido de pertenencia, que es imprescindible, bueno, viene de una teoría de Abraham Maslow, que se considera que es una de las necesidades fundamentales de todo ser humano para crear una personalidad, una identidad, no solamente consigo, sino con la comunidad que lo rodea y así tener un valor de sí mismo, una autoestima correcta. Sí, fíjate que la oposición a los demás es lo que te hace el sentido de pertenencia. O sea, yo me opongo a la familia de enfrente, ¿por qué? Pues porque tengo mi familia, ¿no? Me opongo a sus costumbres porque tengo las mías, pero en esa oposición también viene la convivencia social. Esta película no retrata una convivencia social en términos generales, solo retrata la convivencia social de un grupo de personas que tienen una característica, algo les está fallando. Son un grupo vulnerable, tienen una discapacidad, ya sea por una mutilación, por una… Pues mira, ya sea de nacimiento o ya sea con motivo de su existencia. De su existencia. Tienen razón, una mutilación o no ven o no están bien conformados físicamente. O son enanitos o tienen alguna malformación. Y bueno, se sienten excluidos de la sociedad y entonces ellos crean su propia secta, su propia sociedad con sus propias reglas. Y en base a esto, pues el director Jaime Humberto Hermosillo observó bastante bien la complejidad de la problemática en la sociedad mexicana, pues porque la sociedad mexicana tiende mucho a tener familias un poco desintegradas. Además, ya sea el papá que abandonó a la mamá y con los hijos, la mamá que tiene que salir a trabajar y presta poca atención a los hijos, los hermanos que sin una orientación paterna pues se pelean y cada uno agarra su camino. Y en base a esto, pues también observó mucho las consecuencias. Y es por ello que en base a este sentido de pertenencia, mucha gente pues se hace o muy religiosa o muy fanática de los equipos de fútbol. ¿Por qué? Porque buscan ese sentido de pertenencia que no tuvieron en sus primeros años en su núcleo familiar y lo buscan reflejar o pertenecer a un equipo de fútbol, a un partido político, a una comunidad religiosa. Y pues todo esto origina que la sociedad se sectorice y se polarice. Y pues esta polarización se ve muy bien en la relación del chico que es instructor de manejo, el cual no se halla dentro de la sociedad con sus amigos, con su familia. Y al conocer a esta chica que es sordomuda, pues se siente atraído en primera instancia por ella. Más tarde, al convivir con ella, pues se da cuenta de que quizá ellos, esas personas con alguna discapacidad, llegan a conocerse mejor precisamente por sus carencias. Las personas desarrollan un sentido más agudo del olfato, un sentido más especializado del oído, porque el ciego finalmente tiene una plática con él y le dice, ¿tú cómo conoces a una persona? Yo que soy ciego, los puedo conocer por el olor de su piel, por el tono de su voz, por la velocidad de su respiración. Los ciegos ven más que los que tienen ojos. Y entonces, a partir de esta plática, él se involucra cada vez más con la sordomuda y con el ciego. Va a una de sus reuniones en el panteón, donde entierran el corazón de uno de los miembros de la sociedad o de la secta. Y pues él se empieza a relacionar de más con la sordomuda, llega a tener una relación amorosa, pero pues ahí hay un conflicto, porque el ciego quiere tener el control de la sordomuda, no le deja tener esta relación con el instructor, la trata de alejar. Y bueno, él sufre un accidente, cae por un ventanal y pues todos los miembros de la sociedad pues empiezan como a querer averiguar si ellos son los culpables, ellos huyen del lugar donde ocurrió esto y finalmente pues llegan a una como inquisición, una inquisición donde todos los miembros reúnen a una señora con dos caras, está en una silla de ruedas, está como en un templete y ella va a decidir si los perdonan o no los perdonan. Sí, fíjate que esta idea de la justicia, ahora sí que la justicia social de este grupo minoritario, se basa en el equilibrio de fuerzas. ¿Cuál es el equilibrio de fuerzas? No podemos estar a la misma nivel o altura si tú tienes todos tus sentidos y a mí me falta uno. Ese es el principio de la existencia de esta sociedad, que un ajeno o extraño se enamore de esta joven sordomuda pues representa incluso… ¿La superioridad del grupo? La superioridad de esta persona sobre el grupo, pero además la vulnerabilidad del grupo porque lo rechazan. O sea, el rechazo va a partir de uno, no eres igual que yo y dos, pones en riesgo a mi sociedad. Yo tengo dudas hasta el día de hoy si realmente esta persona, la mujer sordomuda, estaba enamorada de él o únicamente era un gancho para poder involucrarlo a su sociedad. Hay que recordar que cuando el muchacho se está involucrando, es decir, el chofer se está involucrando, bueno, el maestro de chofer, el ciego le dice, ve mejor un ciego que quien tiene la vista. Y la película termina justamente con la mutilación del sentido de la vista por parte del maestro de manejo, del protagonista. Es que va habiendo como una degradación de su vida. Él conoce a la chica y él para quererla jalar, bueno, le ofrece darle clases de manejo, porque el ciego le dice en alguna parte, al principio de la película, que ella quiere obtener su licencia de manejo y él le dice, ah, yo te puedo hacer el examen, no hay ningún problema, te puedo dar la licencia. Y ella, pues sí, empieza a manejar en una de esas lecciones, ellos terminan en un bosque y ella se le desnuda. Y entonces es ahí cuando él tiene por primera vez el contacto, pues sí, de la sexualidad con esta chica que es sordomuda. El físico carnal. Y pues de ahí queda enganchado con su sexualidad de ella y ella, pues lo va jalando de tal modo que se le mete en la mente y él no piensa más que en ella y ya no atiende las lecciones de manejo con sus otros clientes, empiezan a quejar, gasta gasolina de más. Su jefe lo regaña y le dice, es que te tengo que despedir porque mira, gastaste esto y ya tus clientes se quejan. Y entonces su amigo igual le dice, oye, ¿te ves mal? ¿Qué te pasó? O sea, de verdad, cuéntame, ¿estás enculado? ¿Qué pasó? ¿El problema es con una vieja? Y él, no, es que es otra cosa. Y luego la lleva a un cumpleaños con su familia, igual como que no hay esa cohesión de su familia con la chica y pues esa inclusión, ¿no? Como debería de generarse con una persona que tiene todos sus sentidos. Pues sí. Y bueno, dentro de las otras películas que ha dirigido Jaime Humberto Hermosillo, quien se formó como director en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, pues está su primer cortometraje, Homesick, de 1964, con el que planteó este tipo de temas. También está para 1971, La verdadera vocación de Magdalena, El señor Osanto, de 1972, y más tarde, El cumpleaños del perro, de 1974, Matiné, 1976, Las apariencias engañan, La pasión según Berenice, de 1975, Naufragio, 1977, Amor libre, 1979, Doña Erlinda y su hijo, de 1984, y dos películas que causaron muchísima controversia, igual por Pues sí, el tema del desnudo, que es la tarea de 1990 y la tarea prohibida. La tarea prohibida, ¿no? Y fíjate que esta película, El corazón de la noche, está inspirada dentro de su guión, en otras obras literarias, entre ellas, pues una de Edgar Allan Poe, Hopfrog, Freaks, también es una referencia al cine negro, por el tipo de locaciones que utiliza, los estacionamientos, los terrenos baldíos, los edificios verticales, también son una inspiración en otra película, que es Metrópolis, de Fritzland. De Fritzland, efectivamente. Y hay un libro también, en el cual está inspirada, que es La Hora de Todos, de Francisco de Quevedo. La Hora de Todos, de Francisco de Quevedo, y también trae ahí unas pinceladas, del cine de Luis Buñuel, trae unas pinceladas del cine de Luis Buñuel, esta parte olvidada de la sociedad. De la sociedad, de los grupos vulnerables, que no son tan virtuosos, como algunas películas los hacen ver, ya viene el 9 de diciembre, va a haber una gran colecta, por motivo del Teletón, y todas las personas con capacidades diferentes, yo creo que todas las personas, realmente tenemos capacidades diferentes, quizá, pues ahora la moda del lenguaje, y estas nuevas propuestas de ley, que son para evitar la discriminación y la violencia, están realmente desvirtuando el lenguaje, y también desvirtuando la tensión de los problemas, más comunes a todos, porque no importa qué vulnerabilidad tengas, porque finalmente nos podemos ir a segmentarizar grupos, y todos vamos a tener alguna vulnerabilidad, ya sea por nuestro origen, por nuestra experiencia, pues por miles de factores que pueden estar alrededor, pero el segmentar a la sociedad en pequeños grupos, en decir que son vulnerables, pues creo que al final todos en nuestras vidas, llegamos a ser vulnerables de una o de otra forma. Todos somos vulnerables, según la circunstancia en la que nos encontremos, podemos ser vulnerables a nivel individual, a nivel familiar o a nivel social, El punto aquí es que esta película, El corazón de la noche, retrata esta parte de la vulnerabilidad como una segmentación social. Y como una carencia que traemos como sociedad en el sentido de pertenencia. Sí, eso puede generar incluso violencia, y de hecho la genera, si no eres de nosotros o como nosotros… Estás en contra de nosotros. Estás en contra de nosotros. Entonces, para ser, para el personaje principal, para pertenecer… Y ser aceptado por esa sociedad… Se mutila. Se termina sacando los ojos. Como Edipo, ¿no? Como Edipo, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es, el retrato, esta película El corazón de la noche es de los años 80, estamos en 2023. Y sin embargo refleja situaciones tan reales y tan actuales. Ya casi cumple 50 años, ¿no? Más o menos. O sea, ya va a cumplir 50 años esta película y estamos viviendo esta segmentación social, esta separación de culturas… Por discursos políticos que tienen la intención de manifestarse como un único liderazgo y evitar la competencia. Básicamente eso es lo que estamos viviendo hoy día. Pero yo te decía que Jaime Humberto Hermosillo me resulta uno de los directores más acertados en la presencia de la sociedad mexicana. O sea, evidentemente respeto a Lindio Fernández, o sea, que quede clarísimo, me encanta Jodorowsky, pero Jaime Humberto es algo extraordinario porque toca esta parte más sensible de lo que le duele a la sociedad. Claro, también desde luego hay otros directores que lo hacen, pero con las pinceladas de futuro, de escenas a futuro que le da Humberto Hermosillo no he encontrado a nadie. Y fíjate que las tomas de los planos fotográficamente también son muy buenas porque usa mucho el plano detalle, usa mucho los silencios dentro de su película para darnos o hacernos entrar dentro del mundo de una persona con una discapacidad como es ser sordomuda o como es ser ciego. Es como su forma de explicarnos las carencias y las atenciones que puede tener una persona con alguna discapacidad. Pues sí, definitivamente El Corazón de la Noche, una película que hay que ver. Muchísimas gracias, Fanny. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Estefanía Franco, La Fresita del Barrio y no se pierdan el próximo programa de Explorando Ando. Explorando Ando